AMLO le da clases a los Estados Unidos y es que luego de ya un poco más de dos años de la compra de Deer Park, esta refinería, la cual pertenecía la mitad de ella al gobierno mexicano y la otra mitad a una empresa petrolera gringa y que tomó la decisión el gobierno mexicano cuando todavía no estábamos en el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania, ni mucho menos el tema actual. Y bueno, el petróleo estaba por los suelos después de la pandemia. Se deshicieron o se querían deshacer de esta refinería porque la Agenda 2030 enfocaba en que ya todos los autos iban a ser eléctricos y voladores, así que finalmente había que deshacerse de las refinerías. Bueno, la remataron. El gobierno mexicano la adquirió y fue mucho muy criticada esta decisión, que era una mala inversión, que estábamos comprando lo viejo. Pues, oh, gran sorpresa. En tan solo los dos años y un pedazo de lo que va de este, se han obtenido ganancias por, ojo ahí, más de mil quinientos millones de dólares solo en Deer Park, lo cual ha generado que la refinería ya nos haya salido gratis. El costo total, México ya lo recuperó gracias a las ganancias que ha estado dando Deer Park. Aunado a eso, el gobierno mexicano tiene un nuevo proyecto en el cual se planea traer a través de ductos desde Deer Park hacia nuestro territorio los principales productos que se extraen, que se refinan allá en Deer Park, como lo es el diésel y turbosina. De esto y más nos va a platicar Emilio Cepeda. Emilio, ¿cómo estás? Buen día. Contrario a las expectativas iniciales, Pemex no solo no enterró la refinería de Deer Park en Houston, Texas, sino que ha logrado convertirla en un negocio redondo y altamente rentable. Aquí vamos a explorar cómo Pemex ha transformado la fortuna de Deer Park generando ganancias sustanciales y marcando un hito en la gestión eficiente de recursos. Y es que en 2022, Pemex adquirió, ya lo saben, la participación de Shell en la refinería de Deer Park, marcando un hito muy importante en la historia de la compañía, ¿no? Desde entonces, Deer Park ha experimentado una transformación sorprendente en términos de rentabilidad y de eficiencia. El director general de Pemex, Octavio Romero Oropesa, ha destacado que Deer Park ha demostrado ser un activo altamente valioso para la empresa. En lugar de enfrentar dificultades económicas, la refinería ha informado de ganancias significativas gracias a una combinación de factores, incluyendo el mantenimiento del nivel de operación y las condiciones favorables del mercado de refinación. Los resultados financieros de Deer Park bajo la gestión de Pemex han sido bastante excepcionales. Durante el año 2022, la refinería logró una utilidad neta, escúchenlo bien, de 954 millones de dólares y en los primeros ocho meses de 2023 obtuvo ganancias por 591 millones de dólares. Estas cifras representan un cambio radical en comparación con los años anteriores cuando Deer Park enfrentaba pérdidas constantes. Y es que además Octavio Romero Oropesa señaló que Deer Park no había reportado resultados financieros tan sólidos desde el año 2007. Así que esto subraya la importancia de la gestión eficiente de la refinería bajo la dirección de Pemex. Otro logro impresionante de la administración actual es la reducción significativa de la deuda de la empresa. Es que entre 2019 y septiembre de 2023, la deuda disminuyó en 22.900 millones de dólares. Esto demuestra que la empresa no sólo ha evitado contraer más deuda, sino que también ha registrado un importante desendeudamiento. En 2018, la deuda de Pemex representaba el 8.6% del PIB de México. Sin embargo, para septiembre de este mismo año, 2023, esta cifra se pudo reducir al 6.1%. Así que este logro no sólo fortalece la posición financiera de Pemex, sino que también tiene un impacto ciertamente positivo en la economía de México. Vamos a leer un poquito de la nota que tenemos aquí en pantalla de Forbes. Fuente bastante confiable. Dice, Pemex no enterró Deer Park. Ha tenido de los mejores resultados. Así mismo lo afirmó Romero Oropesa. Vamos a leer así. Ahí estamos. Dice, contrario a quienes pensaban que Petróleos Mexicanos iba a enterrar a la refinería de Deer Park en Houston, Texas, por una mala administración, esta ha tenido de los mejores resultados de los últimos años. Así mismo lo aseguró el director general de la empresa del estado. Vamos a ver un poquito. Octavio Romero Oropesa destacó que Deer Park ha podido reportar una rentabilidad gracias a que se logró mantener el nivel de operación y aprovechar las condiciones del mercado de refinación, el cual se vio beneficiado por los altos precios de crudo que se han registrado, principalmente durante el año pasado. Pemex tomó la operación total de Deer Park en enero de 2022 tras la adquisición de la participación de Shell. Durante ese año, la refinería obtuvo una utilidad neta de 954 millones de dólares, mientras que para los primeros ocho meses de este mismo año, 2023, fue de 591 millones de dólares, por lo que Pemex espera que cierre el año en una cifra similar, bastante similar al año 2022. Vamos a terminar con esta cita, ¿no? Dice, creemos que al cierre del periodo 2023 vamos a estar muy similares al año pasado, con una pequeña diferencia, debido a que el precio del crudo este año ha sido inferior que el del año pasado. Cosas que pasan son detalles, pero a fin de cuentas le cae a la boca a aquellas personas que decían que Pemex estaba destruyendo Deer Park, viceversa, y un montón de cosas negativas. Pues bueno, aquí está el calladón de boca. Vamos a regresar por acá. Pemex tiene confianza en que Deer Park continuará siendo una fuente de ganancias sólidas en el futuro, ¿no? A pesar de las condiciones del mercado y el precio del crudo que ha sido menor en 2023, como lo dijo él, Octavio Lopeza, en comparación con el año anterior, se espera que Deer Park cierre el año con estos resultados financieros similares a los del año pasado, 2022. Esta historia de éxito en Deer Park resalta la importancia de la eficiencia en la gestión de activos y en la toma de decisiones estratégicas en el sector energético. Muestra que cuando se administran adecuadamente, los recursos energéticos pueden generar beneficios sustanciales para México y para su economía también. En resumen a todo eso, de todo lo que hemos estado platicando y hemos aportado aquí a la conversación, que son buenas noticias, ¿no? En resumen a todo ello, el desempeño excepcional de Deer Park bajo el control de Pemex es un testimonio del potencial y sobre todo de la capacidad de la empresa estatal mexicana. A pesar de las dudas iniciales y necesarias también, Pemex ha demostrado que la gestión eficiente y la toma de decisiones estratégicas pueden transformar un activo en problemas en un negocio redondo. Este logro no solo genera ganancias para la empresa, sino que también, y es lógico, contribuye a la fortaleza financiera de México y allana el camino para un futuro más sólido en el sector energético. Y bueno, ya solo pues esperamos, ¿no?, que esta historia de éxito, que continúe, obviamente, que continúe, que siga escalando, que siga callando bocas, la verdad, es divertido callar bocas y que inspire a otras empresas y sobre todo a México en su conjunto a seguir buscando la excelencia en la gestión de recursos y activos. Vamos a ver qué pasa el día de mañana. Mientras tanto, muchas gracias. Nos estamos viendo.